¿Qué tal chicos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Cómo están chicos? Acabé de grabar el video y se me olvidó hacerle el spam de todos los días. Recuerden que estoy vendiendo gemas, te puedo vender el pase, el pase divino, el pase elite. Amigo, yo te vendo lo que tú quieras. Simplemente escríbeme al privado que voy a dejar el link en la descripción o fijado en los comentarios de este video y escríbeme por ahí. Y escríbeme Ernesto, quiero tal cosa. ¿A cuánto me sale? Te respondo y niquido te lo vendo sin ningún tipo de problemas. Ahora sí, el video quedó muy guapo, así que espero lo disfruten. ¿Qué tal chicos, chicas? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí en Dragon City. Me siento... a ver, a ver, ahora me voy a poner un poquito enfermo de nuevo. Pero me siento un poquito mejor que en el video pasado. Estaba en la mierda y anoche con ese directo más en la mierda todavía. Pero bueno, pero bueno. Estamos aquí en Dragon City. Y hoy voy a demostrarles todo mi poder. Chicos, tenía mucho tiempo. Mucho, pero mucho tiempo. Sin demostrarle mi máxima capacidad en combate. Y vamos a verlo, chicos. Vamos a verlo. Hola, pero... Obviamente. Dame, 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 dame. Comparte, comparte, comparte. Comparte. Necesito Orbes del Ascendido, comparte. Comparte, amigo, comparte. O sea, si me quieren dar Orbes del Ascendido, muy bien. La verdad, muy bien. Mi máximo poder, chicos. Mi máximo poder en las arenas. Como saben, todos los dragones se pueden utilizar. Primero vamos a buscar... Un buen rival. El máximo poder depende mucho. Depende mucho. Porque, por ejemplo... Puedo irme... Puedo irme... Con... Thanatos... Es que yo creo que el mejor equipo... Sin duda, sería... Este. Siendo totalmente sincero. Sería este. Pero claro... Hay que ver qué onda, ¿no? Hay que ver qué onda. El Ascendido... Norna es más rápido que... No, no es más rápido. Yo creía que era más rápido. Cuidadito con eso. Cuidadito con eso. Me va a hacer el Grupal. Eso puede ser un problema. Nada, ni tanto, ¿no? No creo que sea tan problemas. Vamos a hacerle daño a la Norna. Me interesa. Se va a activar. Me va a hacer como 60.000. No, no pasa nada. Ahí está. Ya la Norna con otro está muerto. Vale, la Norna con otro está muerto. Y lo confirmo. A ver, ¿será que mato? Uy, no mata el karma. De pura suerte. De pura suerte. No mata el karma. De pura suerte. Madre mía, amigo. Madre mía. Madre mía. Y se cubre. Ay, amigo. Ah, bueno. Se cubrió, pero como que no se cubrió. Vale, ok. Me parece bien. Va a ser el grupal. Ah, pero claro. Necesito dar acá. Curarme un poquito. Ah, no se cubrió el karma. Vale, me parece bien. No, chicos. Ya esto está ganadísimo. Ya esto está ganadísimo. Uy, me había asustado y todo, ¿eh? Chicos. Sí. Este es mi poder. Ganándole karma maestro. Ascendido. Eterno vacío. De una forma. Bastante chill. Bastante chill. Teníamos mucho tiempo. Mucho tiempo. Sin demostrar este nivel en el canal. Hay que demostrar quién manda. Hay que demostrar quién manda. ¿Quién utilizamos? Me quitaron al titán oculto. A ver. ¿A cuál fue que? Bélico. Sí. Quitaron titán oculto. F en el chat. Pero yo creo que mi equipo está bastante... Bastante roto, ¿eh? Mi equipo está bastante roto. Y tengo deseos de comerme a este. Así que vamos a darle. 18. Tengo que matarlo con... Con Afrodita. Tengo que matarlo con Afrodita. Así que vamos a darle, amigos. Vamos a darle. Siguiente combate. A ver. Vamos a ir subiendo un poquitito el nivel, ¿no? Primer combate bastante tocho. A la mierda. A ver. Hago esto. Vale. Bueno, 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 bueno. Ok. Me curo un poquito. Voy a hacer el multigit. Curarme y todo eso. Me da flojera, banda. Me da flojera. Vale. Pues aquí... Voy a hacer... ¿Qué hago? Con la norma, ¿no? El grupal. Sería lo más inteligente. Sí, porque así me cargo a este. Le doy un golpe a los de atrás. Que estaban... ¡Hostia! La... La... La nariz. ¡A la verga! ¡Dios! Estoy con los mocos. Con los mocos. Con los mocos. Amigos, con los mocos. No tiene... ¿Tiene parca? A ver, ¿tiene parca? No, no tiene parca. ¿Tiene daño? Ok. Ok. Entonces... Hago esto. Vale. Y en teoría, con el grupal... Está muerto el del frente. Ahí está. Espectacular. Espectacular. Ay, ya este se... Ay, Dios mío. Ok. Ok. Problemas en el paraíso, banda. Problemas en el paraíso. Un vudu con 400.000 de vida. No, no me matan ni de coña. Menos mal. Menos mal. Si imaginan que se dé dos turnos ahora. Es que me voy de la vida, eh. Menos mal. Coño, menos mal. Y bueno, si se da dos turnos, pues F. F, amigos. No puedo hacer más nada. Pedazo de combate, eh. Pedazo de combate. Cuidadito. Cuidadito. Que quizás no vaya tan roto. Según creía. Quizás no vaya tan roto. Esto es un equipo... Esto es un equipo que se le puede temer. Esto me gusta, banda. Me gusta. Solamente hay un problema. Estos no van a aguantar. Pero nada. No aguanta nada el pendejo. A menos que me haga crítico ahora. Vale. No me hizo crítico. Así que vale. No, ya, ya. No dura. No dura nada el pendejo. Lo siento. Lo siento a los fanáticos de... Del Karma. Del Negan. No quería decirles, pero... Son mis perritas. La verdad. Son mis perritas. Ven que... A veces cuando grabo videos... Hay mucho sonido de fondo, ¿no? Son mis perritas, banda. Así que... Vale. Esos son los Karma fans. Son mis perritas. Es lo que hay. Es lo que hay. Se muere por aquí. Excelente. Vale. A ver qué onda. Y... No, es que ya se... No me voy a hacer esto. Con los loles, ¿no? Con los loles. Me voy a hacer crítico. Pero nada. No somos de esos, banda. No somos de esos. Tenía que hacerle crítico. A ver. A ver, chicos. Ojito con esto. Tiene bunker. Tiene bunker. Por ende. Todo el daño que hace Minorna... Está nerfeado. A ver cuánto hace nerfeado Minorna. No tiene fuerza. Como sea, quita 311. Mierda. Todavía quita 311. Nerfeado y todo. Eh... Bien. Bien por los Karma fans. Bien por los... ¡Hala! Qué pedazo de combate este. Qué pedazo de combate. Poquita broma. Poquita broma. Yo creo que con este equipo que tengo... Lo hago bastante bien. Ay, no mames. Yo creo que sí. Ludociel viene muy bien. El Karma contra este viene muy bien. Y yo creo que... Que vamos así, eh. Yo creo que será lo más... Lo más interesante. Irnos así. Vale. Ok. Espero que mi Karma se active. Ok. Ok. Excelente. Vamos a ir haciendo un poquito más de daño. Por detrás. Pin, pin, bam, bam. A ver qué onda. Nah. Daño mis huevos. Toma daño ahora. Toma daño. Ay, no. Que tengo que hacer el grupal. No, tengo que hacer el grupal, chicos. No, es que estoy F. Ah, es que estoy Físimo. Eh, a menos que el Karma se active. Estoy Físimo. Necesito que el Karma se active. Si no... Se me muere el Karma. Se me muere el Karma. Sí. No, se me muere el Karma. Se me muere el Karma. Y no puedo sacar al Ascendido ahora. Es que... No, que salga... Que salga el vacío. Que salga el vacío, por favor. Que salga el vacío. Vamos. 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 Let's go, amigos. ¿Cómo? Tres golpes. Hijo de perra. Tres golpes me hizo. No. 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 Tres golpes Tres golpes Tres Tres golpes Tres golpes Pero bueno Pero ese eterno vacío Tenía el poder del guion De su lado amigo No mames Solamente así me pueden matar a Ludociel amigo Solamente así Tres golpes hizo Tres golpes Tres golpes Pero bueno Es que Ludociel está muy roto Yo creo que solamente así lo pueden matar No mames A ver vamos a buscar más combates fuertes Así Así me gusta Tres golpes amigo A ver cuánta velocidad tiene el eterno vacío Porque ahorita viene No Ernesto Es que no te salen las velocidades Tiene 4.63 Ok Le llevaba por dos puntos No Tengo que llevarme el temporal Tengo que llevarme el temporal Para el vacío Si no me va a hacer mucho 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 Muchos problemas Muchos problemas Ese vacío A ver Si Si este karma Me ayuda Y no se activa Y no se activa Y no se activa amigos No se activa No increíble Y no se activa Y no se activa No se activa No amigo Increíble Increíble No se activa Pero 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 para nada Para nada Para nada A ver Mi dragoncito Es más rápido O sea No creo que este Tres golpes Ahora En teoría En teoría A ver Este Viento maldito Te mato Vale 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 amigo Pero que ha pasado aquí Tres golpes Amigo Así por la cara Así por la cara No mames A ver Me voy a hacer un multihit Porque yo soy yo Que se revivió el karma Se quema Eh El que juega Con teoría Se quema Eh Lo voy a matar aquí Listo Pero claro Si este se da Dos golpes consecutivos Me mata Eso es un problema No amigo Es que se me van a morir Dragones acá Ay Dios mío No Es increíble De verdad Esto es increíble Increíble Es que se va a dar Dos turnos Se va a dar Dos turnos Viendo esto De los dos turnos Se lo va a dar Que cabrón Eh ¿Cuál sacrificar? Karma O temporal Al juicio No pienso Sacrificarlo Es que Yo voy a sacrificar Al karma El karma El karma a mí No me ha aportado Absolutamente Nada Pero nada Es que necesito Tres turnos Todavía Verga Un turno A ver Vamos a rezar De que el karma Se active Y salve su vida Y se bloquea El otro karma Pero eras tú Pendejo Que tenías que bloquear Increíble 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 No Esto es increíble Al menos Sacrifiqué Al que tenía que sacrificar Porque no mames Es que Ni ante Es que mira Se iba a dar dos turnos Tenía que sacrificar A uno Es que lo había dicho Es que yo lo hice bien Yo lo hice bien Chicos Yo lo hice bien 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 Lo siento Lo siento A los que le dolió Que sacrificara el karma Lo siento Es que tenía que hacerlo Y se iba a dar dos turnos Y no podía hacer nada Era Es que si se hubiera Si se hubiera bloqueado Como me hacen En muchas ocasiones Hubiera vivido Pero claro Mi karma No son de esos A ver Tengo Me mataron al ascendido Y el karma maestro Pero Tengo a Frodita Tengo a Cthulhu A Darryl No Estoy roto Estoy roto Estoy roto Y aquí no está El Y aquí no está Todavía Es que Me mataron a dos dragones Muy jodidos Y miren el equipo Que me cargo Como sea Y miren el equipo Que me cargo Vale Pues chicos No voy a gastar gemas Lo siento No voy a gastar gemas En serio No me apetece No me apetece Y lo voy a dejar a sí mismo Me va a ser crítico El pecador Me va a ser crítico Pero bueno No pasa nada Voy sobrao aquí Voy sobrao Voy sobrao Voy sobrao Hago esto A ver Ahora Puedo hacer esto Porque al fin y al cabo No me hace crítico Ya hizo colmillos Así me curo Por lo menos Y hago daño detrás También Vale Aquí Ahora si utilizo a este Y ya lo mato Es que lo mato Es que no lo mato Es que no lo mato Es que no lo mato Es increíble Es que no lo mato Esto es increíble Es que no lo maté Se quedó A A tres mil No mames No No es increíble No es que en serio Esto es una injusticia Bien grande No Que injusticia Madre mía Que pedazo de injusticia Me han hecho acá Me están robando Doctor García Por favor Y vamos a acabar esto Haciéndolo Un doble kill Bastante interesante 17 minutos 17 minutos de video Amigos 17 minutos de video Espero que deje un grandísimo like Estas arenas No la voy a ganar No me interesa Gastar gemas Me voy a quedar de segundo Así que Tranquilo Puedo gastar gemas En otra cosa Que tengo pendiente No sé Si al final lo haga Me imagino que sí Porque realmente Me da mucha Mucha cosita Quiero hacerlo Ese es el punto Quiero hacerlo Pues nada chicos Dicho esto Les he gustado el video Y nos vemos En la próxima Chao chao